Música Niña que es lo que haces ahí, sola bailando así mientras yo vivo arriba Oye tus discos tocando, casi te siento bailando Un piso abajo y no te das cuenta te quiero Oh cariño, tócate en el techo si me quieres Oh, dos golpes más si tú dices que no Oh querida, tócate en el techo si me quieres Oh, dos golpes más si tú dices que no Música Cada mañana al despertar con cuatro toquidos al piso te digo que tal mi amor Mis ojos quieren mirarte, mis brazos acariciarte Un piso abajo y no te das cuenta te quiero Oh cariño, tócate en el techo si me quieres Oh, dos golpes más si tú dices que no Oh querida, tócate en el techo si me quieres Oh, dos golpes más si tú dices que no Oh, dos golpes más si tú dices que no Oh, dos golpes más si tú dices que no Oh querida, tócate en el techo si me quieres Oh, dos golpes más si tú dices que no Oh, dos golpes más si tú dices que no Oh, dos golpes más si tú dices que no Oh, dos golpes más si tú dices que no Oh, dos golpes más si tú dices que no Oh, dos golpes más si tú dices que no Oh, dos golpes más si tú dices que no Oh, dos golpes más si tú dices que no Oh, dos golpes más si tú dices que no Oh, dos golpes más si tú dices que no Oh, dos golpes más si tú dices que no